Música Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprenden Casa El día de hoy desarrollaremos la actividad número 11 de la Empresa Aprendizaje Interada Número 8 para los chicos del tercer y cuarto año de deportaria del área de ciencias sociales Con el título, explicamos el rol de los actores sociales en la producción y consumo de alimentos nativos Si te gustaría que sigas subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que yo te avise cada vez que subamos un nuevo video Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram Nos podrás encontrar como promoción Aprenden Casa Y en mi Instagram personal como milenka.sc Te dejaré ambos links en la descripción del video Ahora sin más, comencemos Reflexionamos En nuestra comunidad, cuidamos y preservamos especies vegetales para mejorar la calidad de vida de la población Apreciamos e incluimos estos alimentos en nuestra alimentación cotidiana En nuestra comunidad, si cuidamos y preservamos estas especies porque son importantes para la alimentación de las personas Y por ende, debemos incluirlo en nuestra dieta alimenticia cotidiana Leemos el texto Los expertos recomiendan consumir alimentos nativos por sus grandes beneficios a la salud Que se encuentran disponibles Y por ende, debemos incluirlo en la sección Y por ende, debemos incluirlo en la sección de recursos para mi aprendizaje ¿Alguna acción para el cuidado y producción de especies vegetales y animales en el territorio? Desarrollamos la respuesta en el siguiente cuadro Actores sociales Actores sociales, autoridades, líderes, comunales y población Aquí tenemos a la población, en especial a los agricultores En las instituciones públicas tenemos al Ministerio del Ambiente, al Ministerio de la Agricultura y también a las municipalidades ¿Cómo ha promovido el cuidado y la producción de alimentos nativos en nuestro territorio? En el caso de la población de los agricultores, desarrollando planes de acción para el uso responsable de los recursos naturales En el caso de las instituciones públicas o privadas, realizando campañas de capacitación e informando a los productores sobre las diferentes técnicas de gestión en la agricultura ¿Qué alimentos nativos se han cuidado y promovido? En el caso de las autoridades, líderes, comunidades y población, a la papa, el maíz, las naranjas, etc. En el caso de las instituciones públicas o privadas, naranjas, plátanos, cebollas, zanahorias, etc. Ahora, ¿en nuestra comunidad alguna autoridad o institución ha promovido el consumo de alimentos nativos y difundido sus propiedades nutritivas con la finalidad de mejorar la salud y calidad de vida de la población? Tenemos aquí a los actores sociales, por ejemplo, a la población y en las instituciones públicas o privadas tenemos a las escuelas, municipalidades, al Ministerio de Agricultura y Ambiente La actividad que realizaron para difundir los alimentos nativos en nuestra comunidad fue a través de la gastronomía, que se han preparado diversos platos con alimentos nativos de la comunidad Y también a través de campañas informativas, en el caso de las instituciones públicas o privadas, a través de campañas o charlas informativas, se han ido informando a las personas sobre la importancia de estos alimentos ¿Y cuáles son los alimentos? Ahí lo podemos ver en el cuadro, en las autoridades, papa, maíz, cebolla, plátanos, naranjas, etc. Y en el caso de las instituciones, naranjas, plátanos, cebollas, zanahorias, etc. Nos ponemos a prueba A partir de la lista de reflexionado durante el desarrollo de la actividad anterior, vamos a elaborar una lista de recomendaciones para el cuidado, producción y consumo de alimentos nativos en nuestra comunidad Que involucren a los actores sociales Nuestra lista de recomendaciones Primero, realizar un análisis del suelo para determinar su composición físico-química Y esto va a ser con la ayuda del Ministerio del Antiguo Aplicar las dosis de fertilizante o arbono orgánico Esto va a ser en especial para los agricultores Reducir el uso de maquinaria y sobrecarga animal para evitar la compactación del suelo Rotar cultivos combinando granmineas con leguminosis Use materia orgánica como abono para tu suelo Realizar las podas necesarias Sembrar en fracas Sembrar cercas vivas alrededor de tu parcela Y practicar la balanza de conservación Practicar la labranza de conservación y tecnificar el riego es importante para controlar la calidad y la cantidad de agua Ahora, evaluamos a nuestros avances Estos serían los criterios de la relación Marcaremos el agua de grado o si estamos a cruzar el verano y de ser así Lo puedo hacer para mejorar nuestras funciones Primero, explique las potencialidades alimenticias de la comunidad considerando sus características Marcaremos que lo hemos logrado Segundo, utilice diversas fuentes de información y herramientas cartográficas para identificar el espacio geográfico También marcaremos que lo hemos logrado Y tercero, explique el rol de las autoridades de los actores sociales con el cuidado, producción y consumo de alimentos y propuse recomendaciones También marcaremos que lo hemos logrado Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad número 11 para los chicos de tercer o cuarto año Espero que este video te haya sido bueno Y si es así, no olvides suscribirte Darle like y activar la campanita para ver nuestro próximo video Nos vemos en la siguiente actividad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!